¡Hola, hola a todos! Bienvenidos otro día más a mi canal. Mi nombre es Jackie, para los que no me conocen, y subo video todas las semanas. Bueno, no todas las semanas, porque no he subido estas semanas. Pero el día de hoy les traigo un video con mi prima. Ella es Melisa, es de California, Estados Unidos. Y el día de hoy, como ya vieron en el título del video, vamos a probar dulces de otro país. Y pedimos esta cajita. O sea, al revés. Snack Creek. Bueno, antes de comenzar, les quiero dar como que una pequeña reseña de cómo fue mi primera vez pidiendo esta cosa. Y les tengo que decir que estoy feliz, pero estoy al mismo tiempo un poco... Eh, disgustada. Porque tomé un paquete que decía que me cobraban un dólar por este paquetito. Lo cual es bastante, lo cual es bastante barato y económico. Pero me suscribí, te pedía que te suscribieras y no sé qué. Entonces yo me suscribí y en cuanto me llegó el paquete, cancelé mi suscripción. Y probablemente eso es un poco gandalla de mi parte. Pues quería hacer eso y resulta que me cobraron 14 dólares por cancelarlo. Pero si no lo cancelaba, el siguiente mes, es decir, en agosto, me iban a cobrar 24 dólares. Entonces pues no, no estoy como para estar pagando 400 pesos cada mes. ¡Odio a ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Entonces, ¿qué? Estaría padre, pero pues no tengo el dinero. Entonces, pues tuve que pagar esos 14 dólares y cancelarlo. Y la verdad es que llegó muy rápido, muy muy rápido. Ahí decía que iba a llegar en una semana o algo. Como el 23, decía que iba a llegar el 23 y llegó el 13, ¿no? Ayer, ayer. Llegó como el 13, 12 de julio. Y llegó súper rápido, llegó bien. El paquete estaba bastante pues en buen estado, estaba cerrado. Entonces, creo que sí está bien el, o sea, como el envío y todo está bien. Estaba bien empaquetado. Ya, tiene muchos dulces de otros países y todo. Y eso fue lo que se me hizo mal para mí porque siento como que te tienen que avisar. Más bien ya, más bien no te avisaron ahí si quieres, si por si acaso si cancelas te hubieran... Ajá, como que te hubieran dicho, hey, si cancela. Para no pedirlo, ¿sabes? Porque no salió caro al final de cuentas. Son seis dulces. Entonces, creo que este era como el mini. Y el mini salía como en 14 dólares 16, algo así. Entonces, pues relativamente lo pagué a lo que era. Pero, pues bueno, así es esto. Ok, so, vamos a comentar. Ya sé. A ver. Ok. Es mi primera vez probando algo así. Oh, wow. Así es como se ve. Es de España. Ok. España viene esto. Oh my God, tiene stickers. Oh, it's so cool. Ok, está en inglés. A ver si la puedo leerlo. Interesting. I have no idea what I'm doing. Spain. Y estos son stickers. Oh my God, tiene hasta la calcomanía de España. Oh, wow. Oh, it's good. Oh, I'm going to be careful. Careful. Papas de huevo. Huevo frito. Ok, let's do it. Oh my God, I'm already nervous. Wait, show it. Show it. Show it. No, it's not good. Huele rico. No sé, but. Ok, nunca he olido un but. Pero. No lo... No lo sabe bien. Huele feo. El figaro es un pedazo más chiquito que yo. Ay, ok. Look. Ok. Salud. Espera. Tenemos agua aquí. Por si acaso, sí, sabe medio... Solo por si las dudas. Ya. Cheers. Sí, sabe como huevo. ¿Vale? No. Me gusta. Te puedes poner como... Sabe... Salsa. ¿Vale? ¿Vale? Ok, en primera son súper saladas. Like... Alar. Y saben como el huevito. Como... Esta parte del huevito. La orillita que se quema. Así saben. Ruffles. Ruffles en España. De jamón. Jamón serrano. Ok, vamos a abrirla. Uy, smell. Huele como tocino. A little bit. Yeah. Como el tocino grasoso. Ok. One for me. I like it. Un poco salada. Jabe como tocino. I like it. Yeah, it's good. Según todas estas y estas, puedes tener un desayuno. ¿Cuánto le das? Del uno al diez. Ese le doy... Uno al diez, como... Un seis. ¿Cinco? No, I mean, es tu opinión. Yo, del uno al diez, le doy dos. Oh, wow. They're bad. No me gustan. Yo, for sure, le doy como un ocho. Ahí está. Y yo, diez. Porque me gustan. Que en lo personal, mi instinto mexicano. Me diría que sí. España saca estas con un poquito de chile. No. Disculpen si estoy hablando mucho Spanglish. Pero es que se me pega acá con mi amiga. Es como una oreja, ¿no? Palmera. Ajá. Palmera caja. Yeah. Es como una oreja, pero creo que no está tan dulce. I don't know. No lo sé. No lo sé, tío. No lo sé. No, es como una oreja. Quiero lo de para abajo. Oh, ya, lo que está doradito y tiene azúcar. Ok. Cheers. I like it. Como estoy como así de... Quiero que me guste y quiero que no me guste. ¿Sabes que sabe como mucha, como mantequilla? A mí no sé si es como mantequilla. Algo, algo sabe. Me encuentro el sabor. Así, a mí no me gustan las orejas así. Me gustan como mucho azúcar. Mucho azúcar. Y dura. Y dura. Esto es como pan. Como si la echaron en leche y se guapo. Como esto, lo de afuera, sí está doradito y tiene el azúcar de las orejas de todo el tiempo. Pero lo de adentro, está como aguado. Y como algo, algo, algo. No está bien. O sea, yo le doy un dos. A mí yo creo que sí me la comería, por ejemplo, ahorita. Creo que le doy como un cinco. No es malo, pero tampoco está... ¡Vamos! Whatever. Picotas. Son chicles. Por el nombre, picotas, pensé que era como... En México. Pica fresa. Pueden que vi pica. Pica fresa. Pero estos no se ven spicy. Creo que están vacías por dentro. Tiene una chicle, ¿qué dice? Por eso, pero creo que están como vacías. Gummy, cherry. Oh, no, gummy, no. Soft gummy, I don't know. Como... Oh, no, gumitas. No, 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 no. Ok, go. Sí. Oh, my God, this is bomb. It's not bad. No está mal. Pero creo que es muy dulce. Muy. Ya me lo pasé. Así es. Ok. No se enfoca. Come on. Enfócate. Ya. No sé si ya se enfocó. Pero tiene la gomita dentro y es como el azúcar afuera, pero es como una capa así de gruesa de azúcar. Y luego la gomita. La gomita creo que está como de este tamaño. Y la bola está así. Yo le doy un 10. Yo le doy un 10. Yo le doy 5. Porque creo que es muy dulce. ¿A ti no te gusta el fino para ti? Eso tiene. Esto dice que tiene... ¿Qué se llama en español? Cacahuato. Mantequilla de cacahuato. Oh, sí. Es como un... Se me olvidó el nombre que tenemos nosotros allá. Tenemos uno chiquito. No lo olvido. No. Bocadito creo que sea. ¿Sabes a qué me supo? Al mambo. No sé por qué. El mambo tiene bombón. ¿Cuál es la que tiene galleta con chocolate alrededor? Es el que te dijo. El bocadito. Uno chiquito. Así. ¿Cuadralito? Pero sé que tenía galleta y tenía como chocolate. El mambo tiene galleta, pero tiene bombón en medio. Así como aquí. No. No. No me dio como satisfecho. Entonces le doy como un... ¿Sabes a qué me sabe? Como algo de limón. Le doy como un tres. ¿Limón? Ya. Como algo me sabe como ácido. Yo le doy un ocho. O nueve. Maybe. El último es este. Un chocolate como con luneta. What the hell? Creo que tiene luneta. No. Bueno, no sé. No lo entiendo. ¿Sí? Chocolate con leche con grajeas. I mean, con cositas. Mi definición de grajeas recubiertas de azúcar. Sí, son lunetas. Like, come on. No sean tan... Así. Ok. ¿Sabes qué no nos fijamos? Si tenían fecha de caducidad. Yo le voy a dar chorro mañana. Sí. Ok. Ya descifrejes. Ya no lo busques. No, me desbloque. ¡Ew! Miren, encontramos uno bien raro. Es de chocolate de leche de sardinas. Oh, no. Yo pensé que tenían sabor a sardinas. Entonces, ¿por qué ponen un pescado ahí? No, dice que tiene forma de sardina. Que no tiene sentido porque... Like, come on. Ok, no lo voy a abrir todo, pero es como se ve. Y creo que es como un Hershey's con lunetas. No puedes comparar Hershey's con eso. Ay, no, pero está como súper aguado. Calor. No, como la textura. Pero como el Hershey's sabes que lo tienes que hacer así. Ya. Ok. Me gusta. Siente como que este chocolate está muy rebajado. Ya. Obvio. Pero ¿sabes qué sabe? El huevito. ¿Qué? Aronita. Nada, nada, este chocolate no me gusta. Millie, es mi favorito. Me gusta el Hershey's, por eso dije, no puedes comprar Hershey's con esto. Oh, wow. Me tocó una luneta. Ok. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Creo que le doy un 10. Le doy como un 6. Mis favoritos. También las mías. Esto huele como a la cecina. Mis favoritos fueron estos dos. Bueno, pues fue súper rapidísimo esto y así. Entonces, pues muchas gracias por verlo. Nos vemos para la próxima y así. Ok. Bye. 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 Bye.